Y el próximo domingo día 24 de marzo el Zoológico Nacional, el Parque Zoológico Nacional que está ubicado en la barriada de Calabazar estará arribando a su aniversario 40 y tienen varias propuestas para celebrarlo. Hoy es un gusto recibir esta tarde, bueno pues tenemos con nosotros a René Rodríguez, él es máster en ciencias en conservación de la biodiversidad y además técnico en el área de colecciones y exhibiciones y también a un buen amigo de casa, Armando Barrios, comunicador de esta institución. Nuestro querido Armandito, bienvenido a Holabana, muy buenas tardes a los dos. Y desde ya en nombre de todo nuestro equipo de trabajo y lo hago extensivo en nombre de todos los capitalinos, pues muchísimas felicidades por este aniversario 40 que ya estará celebrando el parque. ¿Qué tal la nieta Armandito? ¿Cómo te lleva? Acabando, acabando, no deja dormir a nadie. Bueno, vamos a empezar entonces siempre por ese dato curioso de saber cuántas especies de animales tienen actualmente en el parque zoológico, a qué regiones fundamentales pertenecen y cuáles han sido esos logros más significativos desde el punto de vista de la reproducción y que han beneficiado por supuesto al país. Bueno, teniendo a un especialista como René aquí, yo creo que el más idóneo para hablar de eso y darle respuesta a eso, aquí está él. Lo escuchamos, René. Bueno, en este momento el Zoológico Nacional de Cuba tiene 103 especies y un total de 1.294 ejemplares. La parte más representativa del parque zoológico nacional es la pradera africana, con muchas especies de ese continente que se reproducen muy bien, las cebras de gran, los ancolis, los helan del cabo, algunos antílopes de estas regiones. Importante también la fauna sudamericana que tiene el Zoológico Nacional, sobre todo en carnívoros, jaguares que se reproducen muy bien en el Parque Zoológico Nacional y otras especies también de aves, otros mamíferos, los leones africanos, que es una colección muy grande e importante en el zoológico, con el Foso de los Leones, un área de exhibición bella que está cumpliendo junto a la pradera y junto a otras instalaciones sus 40 años con un personal excelente en el mantenimiento y cuidado de estas especies. Bueno, el Parque Zoológico Nacional abre sus puertas al público de miércoles a domingos, pero desde las redes sociales están visibilizando la oportunidad que tienen las familias, los grupos de amigos, los colectivos laborales para realizar visitas guiadas. Cuando un colectivo está interesado en hacerlo como lo hizo el colectivo de Olhabana, Armandito, ¿cuáles son las vías para los contactos? Sí, exactamente como tú misma has planteado, nosotros tenemos dos perfiles en Facebook, uno que es el zoológico propiamente con todas sus actividades en sentido general que desarrolla y otro muy particularizado con educación ambiental, que es un punto importante de trabajo en cualquier zoológico o que hoy pueda hacer este tipo de actividad. Y bueno, en los perfiles nuestros, nosotros independientemente de que damos, brindamos información, por lo general siempre actualizada, como que nos ofertan los especialistas, por supuesto, pues también planteamos las cosas de las actividades que nosotros vamos desarrollando y en algunos casos se hacen coordinaciones, o sea, nos hacen preguntas para poder visitar al zoológico en qué horario, cómo lo pueden hacer, qué vías pueden utilizar para llegar. Y esa es la vía que hoy nosotros estamos utilizando, además de la vía telefónica, ¿no?, por supuesto. Pero esa básicamente es la que más se está ahora desarrollando. Estamos posiblemente dentro de muy poco nos adentremos allá a reservaciones, o sea, pagos online, como se le conoce hoy, bueno, en todo este movimiento que se está gestando en el país y que bueno, eso también va a viabilizar un poco también y va a agilizar un poco el proceso también de los visitantes de que no se hagan aglomeraciones dentro de nuestras entradas, etc. Y eso, bueno, va a facilitar también las visitas como tal. Armandito, mencionabas el tema de la educación ambiental, que me parece que es un punto importante para el visitante que llega a este emblemático lugar de nuestra capital. ¿Cuál es la estrategia que han seguido? ¿Cuál es el objetivo para que la persona que vaya no solamente disfrute de la exposición, sino que aprenda una vez que esté ahí en el lugar? Ahí hay un grupo, nosotros tenemos un grupo de muchachitas muy bien calificadas, que es el grupo de educación ambiental, que la verdad que ellas están haciendo a veces, yo diría, hasta proezas dentro de esa estrategia, como tú bien dices. Ellas incluso en estos momentos están atendiendo, aún a pesar de las dificultades por las que estamos atravesando, pero han mantenido los 10 círculos de interés de temáticas muy vinculadas con el trabajo en lo zoológico. En este caso, a veces las escuelas, con todas estas situaciones de transportación, no pueden venir a nuestro parque, pero sin embargo ellas sí van a las escuelas, ya sea de la secundaria, sean de primaria e incluso de círculos de abuelo. Y dentro de las estrategias también tienen concebidas charlas educativas, que le dan a los visitantes incluso que arriban a nuestras instalaciones, como lo que va a suceder posiblemente, o casi seguro, el día 24, que es la fecha de nuestro aniversario. Y también, entre otras cosas, se están preparando, o sea, están ampliando el trabajo que han ido ya desarrollando en el lenguaje de señas, que nosotros somos los pioneros en implementar este tipo de actividad dentro de un parque recreativo, un parque temático como el nuestro. Y también van a ir desarrollando, o están desarrollando actividades con las comunidades. En este caso, por ejemplo, en Bollero, que es el lugar donde estamos enclavados como territorio, pero también tienen actividades que están en La Liza, también ubicadas, que están incluso contribuyendo con el mapa verde de ese territorio de La Liza, y también en San Miguel del Padrón. O sea, que es muy amplio lo que ellos están desarrollando, pero básicamente con la equinoterapia, que nos puede faltar, la zooterapia. Son actividades que han ido cobrando auge y que ellas, por supuesto, también le están dando respuesta en la medida de que todas las posibilidades y todas las condiciones lo vayan propiciando mejor. La Empresa Nacional de Zoológicos ha mantenido convenios de colaboración para poder adquirir grandes animales. En cuanto a esto, ¿hay algo nuevo sobre el tema? Bueno, primero empezar diciendo que para mantener un zoológico hace falta dos pilares importantes. Uno es el bienestar animal con todo lo que lleva, salud animal, nutrición, aspectos de la biología, reproducción, todos esos aspectos. Y el otro pilar importante es la educación ambiental. Si usted no educa al público con lo que tiene, no. El Zoológico Nacional tiene la posibilidad en estos momentos de recibir animales de otro continente, de otros países, y se está trabajando en futuros intercambios que son importantes para aumentar las especies de la colección y que esos países tengan también especies cubanas, especies que se reproducen en Cuba, y no tener la esquina a coger al medio, sino no hacer un esfuerzo, un desgaste sobre las poblaciones naturales, sino ya tenemos una reproducción en cautiverio. Se están gestando algunas conversaciones con la Fundación de Parques Zoológicos y Acuarios de Venezuela, Funza, con algunos zoológicos en México para hacer algunos intercambios. Todo esto lleva a su proceso. La medicina veterinaria, los permisos, la permisología, la transportación, que es importante. La cuarentena, que la doctora nos ha explicado aquí, que es un aspecto muy importante. Y que lleva una logística importantísima. Una logística grande que hay que cumplir. Y todas las medidas que se tomen para introducir animales a un país son pocas, porque pueden introducir cualquier... Bueno, ya para finalizar, Armandito, el domingo, ¿desde qué hora abre las puertas el Parque Zoológico en su aniversario 40? Diez de la mañana estamos abiertos ya a todo nuestro público. Va a ser un día de mucho trabajo con nuestra población. Creo que ese es el compromiso fundamental en este 40 aniversario. Y sobre todo recordando que esto fue un sueño de nuestro comandante. Hay que mantenerlo vivo por encima de cualquier dificultad. Y eso es el compromiso que tenemos todos nosotros. Pues muchas felicidades en su nombre a todo el equipo de trabajo del Parque Zoológico Nacional en este aniversario 40. Y un pequeño presente para ustedes dos, que son la imagen de este gran problema. Pensé que era un leoncito, un monito que me ibas a traer, Armandito. Eso se lo deja entonces a René. A René. Ahí vi un monito chiquitico. Vamos a mostrarlo, por favor. Vamos a mostrarlo. Mira, aquí está lo que querías. Bueno, aquí tiene. Bueno, voy a buscar. ¿Hay alguno pequeñito? No hay pequeñito. Pero este te viene muy bien en casa. ¡Babi! ¿Necesitas uno? ¡Nos vemos! Ha, 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 ha.